¡Agáchense! ¿Eh? ¿Qué? Shh, agáchense y síganme Oye, oye, ¿qué sucede? En la base del medio pico Los está esperando una emboscada ¿Qué? ¿Cómo que una emboscada? Es una trampa, era mi trabajo Tenía que robar al bebé, pero luego Nos trajiste aquí para hacer la cena Decidido, córtalas para siempre Lo lamento No lo lamentas Todavía Escuchen Los acompañaré No te alejes, Sid Saldremos de esta Lo dudo Son demasiados Confían en mí ¿En ti? ¿Por qué tendríamos que confiar en ti? Porque soy su única salida